Yo agradecíte todo a mí, que me amó yo en la que alcanzó Ese libre para el joven, que no lo era, nadie por tu madera Que me gusta que un sueño erró, te acusé Ese libre para el joven, que no lo era, nadie por tu madera Serán el poder interno, no sufrimos alemán Onde será que este amor es, siempre amó yo en la que alcanzó Ese libre para el joven Onde será que este amor es, siempre amó yo en la que alcanzó ¡Sie libre para el joven, que no lo era, nadie por tu madera Serán el poder interno, siempre amó yo en la que alcanzó ¡Sie libre para el joven, que no lo era, nadie por tu madera ¡Sie libre para el joven, que no lo era, nadie por tu madera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!